A esta hora transcurre el plan retorno más grande del año. Cerca de 3.700.000 vehículos se han movilizado por las carreteras. 37 personas han perdido la vida en accidentes. Con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad de los miles de viajeros, el gobierno nacional dispuso de 40.000 uniformados en las ciudades y corredores viales del país. Así lo afirmó el viceministro de Transporte, Andrés Chávez. Este es el momento para llamar a la atención de todos nuestros viajeros para que respeten las normas de tránsito. La Policía de Tránsito también dio su balance sobre temas de movilidad en el país, donde cerca de 3.700.000 vehículos se movieron por los corredores viales. Muchos de ellos van a aprovechar esta semana para retornar a sus lugares de origen. Y el próximo fin de semana lo que nos indica es que vamos a tener que tener restricción de vehículos de carga para que esos que han salido y no han regresado puedan retornar sin ningún contratiempo, con muy buena movilidad. Los usuarios también manifestaron los pro y los contra del plan retorno. Todo estuvo perfecto, bien, nada de problemas. Nos embarcaron en un avión que no era adecuado para viajes internacionales. Complicación no, ninguna. Con la aerolínea específicamente ninguna. El servicio de taxi, los taxistas son guías y la gente amorosa. Lamentablemente 37 personas han perdido la vida en carreteras del país. Ha sido necesario sancionar a 3.984 infractores, de los cuales 514 fueron motociclistas por realizar maniobras peligrosas y 311 por conducir en estado de embriaguez.